El bloque, yo he escuchado la diputada Conti, que ha dicho que el bloque de diputados del Frente para la Victoria va a concurrir a esta convocatoria. Entiendo que estaban debatiendo hoy si era abierta o secreta. La verdad que, obviamente que comparto la posición del bloque del oficialismo, que tiene que ser abierta para que todo el mundo escuche claramente lo que piensa y lo que dice el fiscal Nisman. Nosotros, cada vez que se hizo una sesión secreta, el otro día lo tenía todo escrito clarín, digamos. Entonces, la verdad que, por cierto, que me parece bien y que tengan los diputados del oficialismo y de la oposición, tengan la posibilidad de preguntarle claramente qué es lo que cada uno piensa sobre esta acusación del fiscal Nisman, que para mí es una barbaridad jurídica, es un disparate jurídico, es de un alto grado de irresponsabilidad institucional, sin ninguna duda, y también claramente canallesco, digamos, algunas de las acusaciones que ha hecho el fiscal Nisman. ¿Hay una jugada mediática, política? Bueno, los medios opositores, cada vez que sucede una cosa de este tipo, se regodean. Ahora, yo estoy tranquilo porque sé lo que piensan los argentinos de Cristina Fernández de Kirchner. Está el disparate de la acusación, de tratar de acusarnos de que nosotros somos un gobierno aliado al terrorismo internacional. Las mentiras de Nisman se van a ir cayendo una tras otra, que seguramente lo que va a generar es más empatía del pueblo argentino para con la Presidenta.